Por amor de Dios, que me ayuden con este comendador para curarme. ¿Quieres volver a ver a tus hijas? Sí, quiero volver a ver a mis hijos. El cáncer al cuello uterino acabó con sus 23 años de vida, dejando en orfandad a sus tres menores hijos al cuidado de sus abuelos maternos. Rosa Gladys Chamorro Bazán llegó a Huancayo de su natural Pampa, Estallacaja, en búsqueda de poder curar el mal que le aquejaba, pero su frágil cuerpo no pudo más y dejó de existir en el mes de abril. No, no, acá a Huancayo. Ahorita lo que necesito es que me ayuden su dolor para sus medicamentos, su alimento, leche, pañales, soleras. La pareja al llegar a Huancayo se hospedaron en un cuarto, el tiempo pasaba y la ayuda se hacía presente de pocos. En el mes de diciembre, los hijos y padres de Rosa llegaron para pasar Navidad con ella, por el apoyo de una empresa y personas que los trajeron desde Huancabelica. Ese besito, ese besito no se compara con nada, eso es lo que quiere la mamá y mira qué felicidad. Dios los bendiga, gracias, 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 eternamente, gracias. Como ella no tenía dónde ir y la ha acogido acá en la casa y estuvo acá en sus últimos días, se podría decir, ¿no?, que se fue complicando la salud, empeoró y fatalmente, pues, no pudo resistir, no pudo con la lucha contra el cáncer y falleció. Pero lo más sorprendente ahora de todo lo que ha acontecido con ella, ya de por sí muy triste, resulta de que el chico que la acompañaba, el esposo, papá de sus hijitos, no, creo que no es el esposo, pero es papá de sus niños, resulta que no hay, Nuria, ha desaparecido el chico. Luego de su muerte, el esposo, quien solicitaba ayuda para Rosa Chamorro, desapareció dejando a sus hijos con sus suegros. El padre de Rosa, César Chamorro, mencionó que John Tobar huyó llevándose el dinero que recaudaron para el cuidado y recuperación de su hija. Su papá ha dejado, ha sido abandonado. Lo que ha cooperado, colaboraciones en su número, de su cuenta, era, entonces, él se fue. Este gasto fue llevado a los diferentes medios de comunicación, haciéndose una cadena de apoyo en Junín y en Huancabelica, juntando el monto de más de 16.000 soles que fueron entregados a John. Aquí hay 10.000 soles, Rosa. Es que, acá también te ha contado. Ahí hay 5.000 soles. ¿Cuánto monedas, amigo? 5.000 soles. Queda más sencillo. Más sencillo, ¿no? Entonces, total hace 16.407.50 céntimos. El señor John, de verdad, para su esposa le estoy haciendo yo la entrega. Solamente yo quiero, Rosa, vuelvo a repetir, que se utilice para tu salud. Lo que queremos es para que te recuperes, para que empieces tu tratamiento. Un video realizado minutos antes que Rosa falleciera, señaló que su esposo la golpeaba, responsabilizándolo de su enfermedad y su posterior muerte. Él le solicitó que la agravaran para evitar que huyera con el dinero y sea entregado a sus hijos. Por culpa, estoy así. Estoy muriendo. Instantes ya para morir, ella dejó este audio, dejó el audio donde cuenta, pues, ¿no? Que él mucho tiempo atrás la agredía, le golpeaba, la trataba mal. Y horrible, pues, horrible, de verdad horrible. Y nos equivocamos todos al poner el número de cuenta, pues, a nombre de él. Y quizá esto va a servir para que en lo futuro siempre se pueda prever que casos así no sucedan. No se puede abandonar de forma o hacer este tipo de actos. Por más de cinco meses, ambos se quedaron con Ángela, quien apoyó a esta joven pareja para recaudar los fondos sin pensar que John se llevaría el dinero. Por ello pide recapacita y retorne al lado de sus hijos quienes necesitan del dinero recaudado. De verdad, triste, triste, triste. De verdad, yo también me he sentido muy, muy triste porque digo, o sea, cólera, cólera. De verdad que digo, ¿cómo es posible que una persona actúe de ese modo? O sea, tan inhumano. Land.